No, mire, yo prefiero dar las declaraciones a la salida después de que se decida el recurso de reposición, después de que se decida las intervenciones en la apelación. Lo único que quiero aprovechar para decir ahora es que vi recientemente un Twitter de la Fiscalía en la que anuncia una investigación preliminar por las marchas a favor del alcalde. Yo tomo eso como una intimidación y una amenaza a la defensa, una violación al derecho de defensa. También he visto al señor director de Fiscalías tomarle foto a la manifestación. Eso para mí es un acto que desborda las funciones de la Fiscalía. De todas maneras lo que uno siente cuando llega a Santa Marta es el calor del pueblo independientemente de su ideología y también quiero mandarle un mensaje a mí no me intimida. Yo soy un hombre de derecho y solo le tengo miedo a Dios y a la ley. Y el director de Fiscalías para mí no representa a ninguna de las dos en este momento porque estamos ante un juez de la República. Así que eso es todo lo que quería decir por ahora.